Hola, soy Eva Guado y este es el podcast para entender los grandes temas de la economía. Animal Spirits, la economía que mueve el mundo. En nuestro primer episodio, Emilio Antiveros y Juan José Toribio nos van a ayudar a entender por qué tenemos que esperar seis meses para comprar un coche nuevo, o por qué nos tenemos que resignar a dejar de momento lo de comprar el móvil del último modelo. Ellos nos van a ayudar a entender en definitiva qué pasa con la crisis de suministros. Empezó en agosto ya un poquito, nos dimos cuenta un poquito en agosto, en septiembre ya la falta era evidente y cada vez se va ampliando más. La verdad que está habiendo bastante retraso en lo que es la entrega de pedidos y materiales, sobre todo en temas de importación y demás. Cada vez hay menos stock de todo, un montón de problemas para suministrar, pequeños electrodomésticos sobre todo. Venía buscando unos airpods y me dijeron que quedaban poquitos y que a lo mejor no podían llegar, no se sabía cuándo iban a entrar más. Ese que escuchan es el sonido de la frustración, el sonido del comercio, ahora mismo. Y ese sonido ya tiene cifras, el 25% de los españoles reconoce que le preocupa no conseguir los juguetes para esta Navidad. Hay un 20% que también admite que está preocupado en su caso por no encontrar la ropa o por no conseguir la videoconsola que quiere regalar. ¿Y por qué pasa esto? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto vamos a tardar en volver a ver los estantes llenos de cosas? ¿Se puede hacer algo para solucionarlo? De todo esto vamos a empezar a hablar ya con Emilio Antiveros, catedrático de Economía de la Empresa en la Universidad Autónoma de Madrid, presidente y fundador de Analistas Financieros Internacionales. ¿Qué tal, Emilio? Hola, ¿qué tal? Y saludamos también a Juan José Toribio, profesor emérito de IES. ¿Qué tal, Juan José? Hola. En las últimas semanas hemos escuchado muchos datos concretos sobre esta crisis de suministros. Nosotros nos hemos querido fijar en un sector, un sector muy determinado, el de la bicicleta, que justo estaba empezando a vivir un momento dulce, estaba empezando a despegar y la crisis de suministros le ha parado en seco. Nuestro compañero Julio Guerra ha hablado con fabricantes, con distribuidores, con comerciantes, con clientes, esta es su radiografía. Hay un nombre y un grito que ha hecho que muchos se planteen cambiar su medio de transporte habitual, pero no solo. Se permitirá la salida para realizar actividad física individual. Porque también el desconfinamiento hizo que otros tantos se lanzaran a la calle bicicleta en mano. Se vendió todo lo que había en estoque. Y si a la alta demanda sumamos la crisis de suministros... Teniendo suerte, el mínimo son ocho meses en recibirlo, hasta 18 meses. Ese es el resultado. Lo cuenta Javier Fuentes, que dirige Urban Biker, una empresa que fabrica bicicletas eléctricas desde León, pero que fabrica lo que puede. Cambios, frenos, neumáticos, baterías... Cualquier tornillo que lleve a la bici especial es complicado de encontrar. Se mezcló el cierre de las fábricas durante el confinamiento con el boom de la venta de bicicletas y esto ha incrementado los precios. Los materiales son más caros. Entre un 10 y un 25%. Hubo tiendas que pudieron hacer algo de provisión. Es el caso de Calmera Ciclismo, una en el centro de Madrid. Intentamos suplir esa falta de suministro de algunos fabricantes con material que tenemos almacenado. Nos lo cuenta Javier Lumbreras. Quien busca una bicicleta concreta tiene que esperar. Hay disponibilidad, lo que no hay a lo mejor es el surtido habitual. Pero a quien le da igual lo tiene más fácil, son lentejas. Le paso a Guillermo. Tenías que prácticamente pelear como para encontrar una vivienda por una bicicleta. También lo intentó este verano Pablo. La compré y me llegó a los tres meses. Mi modelo lleva, creo que un año, desde que yo la compré, lleva agotado. Y aunque se pueda pensar que habrá más disponibilidad de las baratas, de las más comunes, ocurre lo contrario. La gama más alta suele haber más. Lo cuenta Sergio Valle. Trabaja en una tienda de venta de bicicletas a través de internet, roturabike.com, que ha abierto recientemente una tienda física en Madrid. No es lo mismo una cosa que cueste 30 euros, que se demanda mucho, o una cosa que cueste 800. Ha sido como la tormenta perfecta. Lo explica Jesús Beamonte, director de comunicación de la Vasca Forum Sport. Falta aluminio para hacer horquillas, hay problemas con el carbono. Un sector que vive un boom, pero no tiene que vender. Lo que está claro es que no hay bicicletas. Volvemos a la primera tienda. Javier Lumbreras habla de la dependencia del mercado asiático. Taiwán, en China, en Vietnam, en Japón. Yo diría el 95%, por no decir el 100%. Y del cambio en la última mitad de siglo. Hasta hace 40, 30 años, casi todo se producía en España. Pueden esperar, buscar en otro sitio, recurrir a la segunda mano, pero ni esa es infinita. Y un sector que podría estar vendiendo más que nunca, no tiene que vender. Esta es la radiografía, el análisis con los expertos. Emilio, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, hemos llegado, Eva, en primer lugar porque la dependencia de esas cadenas de suministro globales se ha acentuado muchísimo a partir de finales de los 80 y de los 90. Antes de la pandemia, más de las dos terceras partes del comercio internacional era de bienes intermedios destinados a engrosar esos procesos de producción. En segundo lugar, porque la salida de la crisis pandémica ha sido muy intensa. Una intensificación de la demanda tremenda, que ha hecho que haya un desacomplamiento entre la oferta y la demanda. En tercer lugar, porque algunos han acaparado, han almacenado más de lo debido, por así decirlo. En cuarto lugar, porque el transporte marítimo también ha colapsado. La insuficiencia de containers. El container es el paradigma, es el emblema de la globalización. Los costes de los fletes se han ido arriba. Ese cúmulo de circunstancias ha hecho que, bueno, esa sincronía que hasta ahora existía entre el funcionamiento de unas cadenas de suministro dispersas internacionalmente y la propia producción en sectores como los que habéis citado, el de las bicicletas. Pero estoy pensando en el sector del mobiliario, estoy pensando en el testín, estoy pensando en el automóvil. Yo creo que ha sido básicamente ese conjunto de circunstancias, una excesiva dependencia y por otro lado una muy intensa recuperación de la demanda como consecuencia de la pandemia. Y esto tiene consecuencias inmediatas, citabas el sector del automóvil. Ya hay plantas en todas las comunidades autónomas en las que hay industria del automóvil cerradas con trabajadores inerte o amenazados por ellos porque no pueden fabricar. Faltan componentes, sobre todo microchips. ¿Cuándo se puede terminar esto, Juan José? Pues yo creo que esto solo se va a terminar gradualmente. Porque, entre otras cosas, hay que tener en cuenta que la crisis del COVID ha sido no solo una crisis de demanda, ha sido también una crisis de oferta. Y eso ha hecho que se haya invertido muy poco, por ejemplo, en minería en los últimos años. No se ha invertido prácticamente nada en energía, por dos razones. Primero, porque el consumo de energía había caído. Segundo, porque la incertidumbre sobre cuáles son las fuentes de energía del futuro. Y eso ha hecho que algunos productos, como por ejemplo el aluminio, que hablábamos antes de bicicletas. El aluminio tiene un componente energético enorme. Si no hay energía, o la energía es carísima y, por lo tanto, es inviable su utilización, pues evidentemente esto se para. Hay otras cosas, hay otros factores que ha mencionado Emilio, con los que yo estoy de acuerdo con todos, pero algunos de los que ha mencionado, como por ejemplo todos los que tienen que ver con logística, pues es verdad que hay un atasco en los puertos, en algunos puertos. Ahí es verdad que hay una cierta falta de containers, etc. Y posiblemente esos problemas de logística sean más fáciles de resolver. Los irán resolviéndose por sí mismos, poco a poco. Entre otras cosas, hay que pensar que una vez pasado el mes de enero, pues la demanda ya va a ser mucho menor. O sea que todo este problema de logística se ha resuelto a partir de, creo yo, del mes de enero o febrero. Yo dudo de que vayamos a tener tan fácil la solución de los otros problemas, que son los problemas de la falta de inversión, tanto en minerales como en energía. Lo comentabas ahora mismo. Biden, por ejemplo, ha impuesto el trabajo a 24 horas en los puertos para agilizar los desembarcos. Es decir, la logística podría estar resuelta, pero ¿los gobiernos deberían hacer algo, Juan José, para solucionar los problemas más a fondo? Algo que no están haciendo. Vamos a ver. Primero, los gobiernos lo primero que deben hacer es no empeorarlo. Yo con eso ya creo que tenemos bastante. ¿Qué quiero decir no empeorarlo? Pues en la medida en que además, como consecuencia de todas estas cosas, establezcamos, como se está estableciendo, pues algunos obstáculos al comercio internacional con regulaciones sanitarias extra o no sanitarias, pero con barreras no tarifarias al comercio internacional, eso lo empeoraría. Y lo está empeorando ya. O sea que, por favor, volvamos otra vez donde estábamos. La globalización funcionaba muy bien antes de que la estropeáramos con problemas políticos de rivalidad. Por ejemplo, entre China y los Estados Unidos, las tensiones que está originando Rusia en la geopolítica actual, todo esto hace que cada vez nos estemos encerrando más. Y esto hace que, claro, que lo estemos empeorando. O sea, primero no empeorarlo. Y luego sí, claro, que hay cosas que pueden hacer y que deben hacer. Pues estimular, por ejemplo... Mira, una cosa muy importante, la energía. Y por una que sea un poquito más largo de lo que yo hubiera querido. La energía, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que las fuentes energéticas del pasado hay que abandonarlas y que tenemos que ir a una energía renovable y sostenible. Lo que nadie parece haber hecho es un calendario concreto de qué plantas hay que abrir cuándo y qué plantas no se pueden cerrar hasta que no estén abiertas otras que las van a sustituir. Y así tenemos a los franceses, pues, diciendo que van a, en los momentos actuales, a incrementar la energía nuclear. En cambio, los alemanes, pues, habían cerrado todas las plantas nucleares. Los chinos están reabriendo ahora plantas de carbón. Nadie está poniendo orden en esto. Con lo cual, pues, todo ese tema de energía, sí hay algo que los gobiernos podrían hacer ahí, ¿no? Que es tratar de ponerse de acuerdo en dejar que los técnicos trabajen. Ordenar la transición hacia esas energías limpias. Exactamente, ¿no? Emilio, aparte de no hacer nada o de meter orden en la transición energética, ¿qué deberían hacer los gobiernos? Bueno, yo creo que sí, que los gobiernos son importantes, ¿no? Entre otras cosas, porque hubo un gobierno, el de Donald Trump, que fue el primero que, de alguna forma, alteró de forma significativa el funcionamiento de las cadenas de suministro, cuando sugirió e incentivó fiscalmente a que determinadas empresas multinacionales que tenían distribuidos sus procesos productivos internacionalmente volvieran a casa. Yo no soy partidario de eso, ¿no? Yo creo que las empresas deben optar, deben elegir, y no se debe, entre otras cosas, porque las consecuencias han sido peores. El resultado ha sido, lógicamente, no solo una dislocación de los procesos de producción, sino también una contracción del comercio internacional. Yo creo que la Organización Mundial de Comercio está para eso. Tenemos una institución. Hay que empezar respetando a las instituciones multilaterales. Y la Organización Mundial de Comercio está tratando de que, efectivamente, no se generen, no solo obstáculos, sino desincentivos que crean algunos gobiernos al establecimiento de esas redes. Tres, desde Europa deberíamos ser conscientes de esos llamamientos a la introspección, al proteccionismo, a una suerte de nacionalismo comercial que puede pasarnos factura. Yo creo que hay que recomponer objetivamente el buen clima entre los países. Hay que evitar esas guerras frías, comerciales, tecnológicas que estamos viviendo y tratar, si no, de volver al punto de partida, que va a ser muy complicado, si por lo menos dejar que fluyan los intercambios como hasta antes la pandemia. No solo los gobiernos, no solo Trump, en esta situación de crisis, por ejemplo, ya hay voces en el sector textil español que están planteándose la relocalización, que están planteándose traer a Europa o incluso a España fábricas que tienen en Asia. ¿Eso evidentemente no es la solución? Yo diría que no es la panacea. Yo pienso que la distribución internacional de la actividad económica, la distribución internacional del trabajo, la optimización de los procesos de producción, de distribución, de logística en general, son decisiones que toman las empresas atendiendo a la mayor eficiencia, a la optimización de costes, etcétera, etcétera. Me parece sensato que si una empresa textil española quiere reducir esa dependencia, analice la viabilidad de relocalizar en España o en Europa. Pero que en el mundo empecemos a plantearnos la introspección, la vuelta atrás, lo que eso supone, en términos de comercio internacional, sí me parecería un error y, desde luego, un castigo a aquellas otras naciones que han podido integrarse internacionalmente gracias a su participación en esas cadenas de valor. Cuando todo esto empiece a desatascarse, cuando el atasco en fabricación y en transporte empiece a desaparecer, ¿creéis que hay sectores especialmente sensibles en el tejido económico español que va a haber que proteger, que va a haber que vigilar? Estoy pensando el pequeño comercio, el minorista frente al mayorista. ¿Habrá que estar atentos a las necesidades de determinados sectores en España? Sí, aunque depende de lo que queramos decidir por proteger. Todo lo que podemos hacer, por ejemplo, para asegurar que los suministros al sector del automóvil lleguen a tiempo en su momento y al precio determinado, al precio aceptable, pues sería muy bueno porque el sector del automóvil es muy importante en España. Todo lo que podamos hacer por un sector importantísimo en España, que es todo el sector del turismo, todo lo que podamos hacer para facilitarlo, pues sea bienvenido. En cuanto ya se trate, en cambio, de protección a empresas concretas, porque nos parezca simplemente que políticamente nos gustaría que estuviera instalada la empresa aquí, en lugar de estar instalada en Vietnam, como estaba hasta ahora, ahí ya, yo estoy totalmente de acuerdo con Emilio, eso sería un paso atrás. De manera que, sí me parece que los gobiernos tienen, por supuesto, cosas que hacer en este sentido, que es facilitar el que las empresas tengan un contexto donde ellas mismas pueden decidir qué es rentable y qué es o no, pasando por encima de las fronteras. Os quería plantear ya la mirada más a medio o largo plazo. A medio plazo es evidente que el Fondo Monetario Internacional, la Comisión, el Banco de España están diciendo que la economía española va a tener que pagar alguna factura por, entre otras cosas, la crisis de suministros, que la recuperación se está ralentizando. ¿Cómo creéis que efectivamente va a afectar una crisis como esta a nuestra recuperación económica que ya había empezado? Bueno, lleva razón, Eva, que ya está arañando posibilidades de crecimiento en todo el mundo, ¿no? Y que nuestro país lo está haciendo para que, si no de ejemplo, el sector del automóvil es muy importante en nuestro país, ¿no? España es el segundo productor europeo de automóviles, el segundo exportador, ¿no? Sin menoscabo de otras circunstancias que sí pueden, de alguna forma, haber ralentizado en mayor medida la recuperación de nuestra economía frente a otras, ¿no? Pero la recuperación es un hecho, es decir, los más pesimistas, entre comillas, los que más han revisado a la baja las posibilidades de crecimiento de nuestra economía este año, dicen que va a crecer el 4,5. Yo la firmaría para lo que me queda de vida, ¿no? Y el año que viene puede crecer en torno al 5 y pico o al 6%. A mí me preocupa en la medida en que ralentice el crecimiento de nuestros clientes, porque una cuestión que siempre tenemos que tener en cuenta y que es un atributo de la economía española es que el 34% del PIB español son exportaciones. Es que el dinamismo de nuestras empresas es tan intenso que si le va bien a Francia, a Alemania, a Finlandia, a Austria, que es donde colocan el 60% de sus ventas al exterior, le irán bien a las empresas españolas. Pero es un hecho, es un hecho que esos problemas genéricos, cadenas, transporte marítimo, acaparamiento, precios del gas, etcétera, etcétera, han ralentizado, han diferido las posibilidades de recuperación nuestras. ¿Y cuándo, Juan José, esperas o crees que se podrá retomar un ritmo de crecimiento que parecía ya iniciado pasada esta crisis de suministros? Bueno, yo creo que efectivamente lo que han hecho ha sido retrasar la recuperación, más que impedirla o obstaculizarla seriamente. Yo creo que la han retrasado. De manera que estaba previsto que en España, que era uno de los países que en este sentido, como era el que más había sufrido, también el que tenía una recuperación más difícil, y se pensaba que hasta finales de 2022 no íbamos a alcanzar el nivel de PIB que teníamos en 2019, antes de la pandemia, pues a lo mejor no es finales de 2022 sino finales de 2023. Tampoco va a pasar nada por eso. Pero yo sí quisiera señalar aquí otro punto importante que quizás estamos dejando de lado y es que toda esta escasez de productos o estas dificultades de suministros no solo afectan al crecimiento, están afectando también a la inflación, a los precios. Y en la medida en que no seamos conscientes de que estas dificultades son transitorias y que por tanto la inflación puede serlo y pensemos que debemos empezar a indexar todo nuestro comportamiento a una inflación previsible que no va a ser así pero una inflación previsiblemente alta y empecemos entonces apretando subidas salariales apretando subidas de alquileres apretando subidas de gasto público de pensiones o de transferencias sociales o lo que sea pues eso sí que puede hacer que se retrase todavía más la recuperación porque eso obligaría a los bancos centrales a tomar medidas restrictivas. Y a propósito de esto os quería preguntar ¿creéis que va a ser evitable no vincular estas subidas ahora con llonturales a salarios pensiones? Hasta ahora está siendo evitable porque estos repuntes inflacionistas todo el mundo está o estamos de acuerdo no tienen no pertenecen a la tipología de la inflación de los 70 o de los 80 y esos mecanismos de iniciación que con razón teme Juan José no están teniendo no están teniendo lugar sobre todo en países donde los mercados de trabajo no tienen el grado digamos de restricción que pueden tener en países como restricciones de la oferta me refiero como tienen en Estados Unidos ¿no? El Banco Central Europeo nos ha dejado tranquilos a quienes nos fiamos de su staff y de su capacidad analítica ¿no? Y nos dice bueno yo no voy a cambiar el tono de mi política monetaria las previsiones de inflación que siguen dando mis analistas sitúan el objetivo de medio plazo algo por debajo del 2% bueno yo creo que además con un título como el que tiene este programa las expectativas son muy muy importantes ¿no? He leído hace poco una encuesta también a grandes empresarios que no no están planteándose trasladar a precios finales en sectores de retail por ejemplo esas tensiones inflacionistas que estamos viendo ¿no? Yo confío que podamos tener una transición en los próximos 18 o 20 meses a un entorno relativamente normal en precios Bueno pues iremos recogiendo datos en las próximas semanas seguro de esta crisis de suministros de la futura recuperación y iremos trasladando preguntas a Emilio Ontiveros a Juan José Toribio para que nos ayudéis a responderlas con claridad Muchísimas gracias por estar aquí Encantado Muchas gracias Animal Spirit La economía que mueve el mundo es un podcast producido por Ser Podcast Un debate entre los economistas Emilio Ontiveros y Juan José Toribio y moderado por Eva Aguado Cadena Ser La Radio de la